Hola gente que tal como estan? Y esta vez estamos en un nuevo mod menú Sin perder el pirata Y es un video en el cual ya mucha gente me esta pidiendo Que hiciera un video actualizado y por eso se los traigo Y bueno chicos por este video lo que tenemos que hacer Es irnos a la descripcion Donde vamos a tener lo que viene a ser dos links para instalar Este mod menú vale? Bluff y Bluff Esto lo tenemos que descargar depende de la región que deseamos Apenas lo tengamos descargado Vamos a ver que nos va a dejar un archivo Le vamos a dar doble clic Y apenas que estemos en lo que viene a ser el archivo Vamos a ver que nos va a decir que queremos ejecutarlo y eso Y simplemente tenemos que darle hacia todo vale? Y vamos a ver que se va a empezar a descargar una carpeta Apenas se haya terminado de descargar Vamos a ver que nos va a dejar una carpeta con el nombre de PS3 Y esta carpeta con el nombre de PS3 La tenemos que pasar a un USB que este en FAT32 vale? Si no sabes como pasar la FAT32 Simplemente busca un tutorial que es muy sencillo de hacerlo ok? Entonces simplemente como dije nos va a dejar una carpeta play 3 Y esta carpeta la tenemos que pasar a la USB vale? Vamos a ver que se va a demorar un tiempo en pasar a la USB Unos 20-30 minutos Ya que es un archivo un poco pesado vale? Cabe destacar que el de Bluff es mas pesado que el de Bluff Si no estoy mal vale? Entonces simplemente apenas se termine de copiar lo que viene a ser el archivo a la USB Lo que tenemos que hacer es conectar la USB a nuestro Playstation 3 vale? Entonces simplemente aquí mi amigo Roberto lo que hace es un corte Y se va a la play 3 vale? Apenas estamos aquí en la play 3 lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes Y apenas estamos aquí en ajustes tenemos que irnos en ajustes del sistema Y bueno apenas estamos en ajustes del sistema Lo que tenemos que hacer es irnos a lo que viene a ser herramientas de copia de seguridad Y apenas si estemos aquí lo que tenemos que hacer es darle a restaurar vale? Apenas le damos a restaurar vamos a ver que nos va a aparecer la memoria USB Que habíamos colocado en la play 3 en la que tenemos el mon menú Le damos a aceptar y nos va a aparecer el contenido que tenemos en la memoria Como pueden ver ahí dice Bluff GTB vale? Esto es porque Roberto es de América vale? Si ustedes son de Europa o sea España Tienen que descargarse el Bluff Y si ustedes son de América de estos países Pues se tienen que descargar lo que viene a ser el Bluff ok? Le damos a dar a formatear y vamos a ver que se va a empezar a formatear lo que viene a ser el sistema Recordar que apenas formateemos se nos va a borrar todos los juegos digitales que tengamos ok? Entonces vamos a ver que apenas se termine la restauración Se nos va a apagar la play y se nos va a volver a empezar a descargar O básicamente a cargar otro archivo vale? Que viene a ser que está restaurando lo que viene a ser el Playstation ok? Apenas se termine de restaurar vamos a ver que se va a apagar por segunda vez Nuestra Playstation y esto ya quiere decir que nos habrá funcionado a la perfección ok? Aquí simplemente tenemos que darle a aceptar a lo que viene a ser este mensaje que nos aparece Y apenas se termine de cargar Vamos a ver que se va a volver a apagar por tercera vez la play Y esto quiere decir que el truco habrá sido Bueno mejor dicho que este monmenú ya estará en nuestra Playstation 3 vale? Vamos a ver que nos va a decir que se han creado 3 usuarios Estos 3 usuarios no los podemos tocar, mover absolutamente nada No podemos hacer nada con sus usuarios Simplemente nos tenemos que meter a nuestro usuario normal común y corriente que siempre usamos Y después lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a lo que viene a ser donde tenemos los juegos Y vamos a ver que nos va a aparecer lo que viene a ser archivos dañados vale? Y lo que tenemos que hacer es borrar esta carpeta de archivos dañados Y lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro Grand Theft Auto vale? Pero también les quería decir que para los que no quieren hacer el prólogo ni nada de esto Les voy a enseñar algo para que no tengan que hacerlo ok? Y bueno chicos lo que voy a hacer es enseñarles a como tener los datos del juego al 100% Sin tener que pasarse el modo campaña ok? O sea sin tener que hacerse el prólogo ni nada Esto lo vamos a hacer mediante el Fave Data ok? El cual básicamente vienen a ser los archivos del juego El cual una persona los publicó a todo el mundo para que simplemente puedan tener el juego al máximo ok? Entonces en la descripción lo que voy a hacer es dejarles el Fave Data Lo van a tener que descargar y apenas lo descarguemos lo que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta Que se llame PC3 y ahí tenemos que meter el archivo del Fave Data vale? Entonces como anteriormente también teníamos la otra carpeta PC3 Donde estaba dentro del monmenú Pues a esta carpeta le tenemos que cambiar el nombre de PC3 Digo de PC3 lo tenemos que cambiar a cualquier otro nombre Y tenemos que volver a meter la carpeta donde tenemos el Fave Data con el nombre de PC3 vale? No se si me lo han entendido bien pero si no lo han entendido me lo puedes dejar en los comentarios Y te voy a resolver esta duda vale? Entonces simplemente apenas ya que hemos hecho esto lo que tenemos que hacer es pasar Lo que viene a ser la USB de nuevo la tenemos que colocar en nuestra Playstation 3 Y apenas la coloquemos lo que tenemos que hacer es unas herramientas de datos guardados Tenemos el dispositivo USB y vemos que adentro nos va a aparecer lo que viene a ser unos archivos de Grand Theft Auto Y lo que tenemos que hacer es darle a lo que viene a ser X vale? Y se va a empezar a descargar este archivo ok? Y ya automáticamente lo vamos a tener en lo que viene a ser la PC3 Y ya no vamos a tener que pasarnos el modo prólogo ni nada No tenemos que pasar el modo campaña porque ya lo vamos a tener al máximo ok? Entonces chicos si en este paso lo que viene a ser del Fave Data no me he explicado bien Me lo puedes dejar en los comentarios para explicarlo bien Ya que es un paso un poquito complicado por lo que ya teníamos una carpeta PC3 Y dentro de esa carpeta ya estaba lo que viene a ser el monmenú vale? Pero es fácilmente simplemente lo que tenemos que hacer es la carpeta donde teníamos el monmenú La podemos borrar o lo sacamos del USB Y metemos otra carpeta que se llame PC3 Y adentro de esa carpeta metemos el Fave Data ok? Entonces ya después nos va a empezar a instalar lo que viene a ser el Grand Theft Auto Y apenas se termine de cargar vamos a ver que ya vamos a tener el modo campaña totalmente pasado Y nos va a dejar darle a jugar a online vale? Y ya el truco lo vamos a tener totalmente hecho ok? Ya que simplemente le damos a jugar online Y vamos a ver que apenas estemos en el modo online ya vamos a ver lo que viene a ser el modmenú vale? También en los comentarios de este video lo que voy a hacer es colocarte lo que viene a ser las palancas O los botones que tienes que presionar para poder abrir lo que viene a ser el modmenú ok? Si pedimos ya la gran cantidad de los 500 likes estaría muy agradecido ok? Como dije cualquier duda que tengas o si sea mínima Algo que no hayan entendido me lo dejas en los comentarios Para resolverte cualquier duda que tengas Ya que es un video al cual me gusta que tenga mucho apoyo Así que como dije 500 likes estaría muy agradecido Y también les quería decir eso pues Que cualquier duda que tengan así sea mínima Me lo pueden dejar en los comentarios Y te la voy a resolver O incluso si hay un suscriptor que sabe el tema También te lo puede responder así que No es ninguna pérdida que comentes tu error O la duda que tengas en los comentarios ok? Entonces yo espero que puedas dejarme un like Suscribirte para los contenidos diarios de GTA 5 Online Gracias por ver el video me despido Y nos vemos en el próximo videito Chau chau